¡PREPÁRATE! 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 A sentir una descarga de música con un sonido que ha sobresalido en el ámbito de la música sonidera. ¡Oaxaca! El sonido que ha hecho bailar a la Unión Americana. ¡Sonido Pachanguero! Pachanguero El sabor impresionante, Grupo Luquipope Y el grupo La ley 7 De Enrique Fortunato El espectáculo vanguardista en audio e iluminación Pachanguero El sistema estéreo 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 El sistema estéreo Te someterá Ante una onda de frecuencias que dominarán tu sentido Provocándote unas ganas insaciables de disfrutar de la buena música Señoras y señores Este es el gigante De Humboldt Sonido Pachanguero Pachanguero Me dueño de los rayos de un sol Que hoy ha nacido Pachanguero Pachanguero Ay, qué perrón que me miro montado en mi troca Mandando mensajes por el celular Pachanguero 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 Sonido Pachanguero 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 Sonido Pachanguero Sonido Pachanguero Aquí inicia Un buen evento Vívelo Vívelo Pachanguero 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 Pachanguero